Buenos días y bienvenidos todos a esta segunda edición de la iniciativa que organizamos conjuntamente entre Real Instituto Elcano y la Fundación Naturgy, que pretende crear un marco de reflexión sobre las sendas geopolíticas de la transición energética. El año pasado, justo hace un año, el 19 de mayo del año pasado, hablamos específicamente sobre Oriente Medio y las implicaciones de la transición energética en esta región del mundo y hoy queremos abordar y debatir sobre la transición, sobre la relación transatlántica. Para abrir esta sesión, que organizamos de manera híbrida, con presencia física aquí en la sala y con más de 800 personas registradas online, tenemos la fortuna de contar con Charles Powell, director del Real Instituto Elcano, y con Francisco Reines, presidente de Naturgy, a quien cedo ya la palabra. Bueno, buenos días a todos, tanto a los que están aquí hoy presencialmente en nuestro auditorio de Avenida América como a todos los que están conectados vía telemática. Yo creo que es un placer para Naturgy que estas conferencias se estén instalando como una referencia de reflexión y sobre todo porque la calidad del Instituto Elcano como punto de referencia de análisis geopolítico y de análisis global desde una perspectiva y de rigor intelectual pues no hace más que constatar lo que hemos visto últimamente que es que la energía se ha puesto en la primera o la segunda posición de la agenda no solamente económica sino también política y no solamente a nivel de la política nacional sino de la política global. El hecho de que las fuentes de energía estén situadas donde están y de esto no tenemos la culpa ni somos responsables nadie más que la madre naturaleza y el hecho de que a partir de esos diferentes equilibrios geográficos con las particularidades políticas de esas zonas pues los vectores geopolíticos sean tan relevantes a la hora de tomar decisiones de política energética pues yo creo que hacen aún mucho más valiosa esta serie de reflexiones que la Fundación Naturgy tuvo a bien impulsar con la iniciativa de su presidente Rafael Villaseca y que el Instituto Elcano pues ha tenido a bien aceptar el reto y complementar nuestro interés con su conocimiento. Ya decía Tim Robbins en sus dos famosos libros sobre el poder de las naciones y de la geografía que muchas de las cosas que pasan en el mundo hoy tienen que ver con miles de años atrás y de cómo los recursos naturales han sido administrados por los diferentes equilibrios geopolíticos. Yo creo que hoy más que nunca esto está en boga de todos. Yo creo que la discusión de hoy es especialmente importante porque en realidad el mundo actual de la energía se enfrenta a dos modelos muy diferentes. El modelo americano en donde con el famoso IAR pues tiene como objetivo fundamental el incentivar a través de políticas fiscales y no solo fiscales la inversión y al final pues la transición energética y el modelo europeo que con todas las consideraciones de partida tan diversas que hay en cada uno de los países tanto en la dependencia de las fuentes energéticas naturales como en los mixes de generación y de utilización de las diferentes fuentes de suministro energético pues hacen que si uno nos mirase desde muy arriba viera una cosa razonablemente organizada y cuando uno aterrizara en Europa depende el país en donde aterrice vea una cosa diferente que el resto y con una aproximación en donde a corto plazo pues estamos viendo que prima el corto plazismo de la sobreregulación y de las tasas impositivas contra la incentivación y de alguna forma una cierta desregulación en el mundo al otro lado del Atlántico. Yo creo que son dos modelos contrapuestos. Nosotros desde Naturgy hemos defendido mucho como no puede ser de otra forma la iniciativa privada de tomar ventaja de todas aquellas oportunidades que pueden dar los momentos diferentes en cada uno de los estadios y en estos momentos el momento de la energía especialmente para incentivar un equilibrio entre la transición energética lo que le hemos llamado el trilema, la capacidad de garantizar el suministro y a la vez de proporcionar unos precios asequibles para toda la sociedad. Yo creo que el reto que tenemos hoy es buscar un equilibrio entre estos tres objetivos a veces perdemos de vista dos de ellos y nos fijamos solamente en uno pero también el cuarto reto si me lo permiten que envuelve todo esto es el de que ello se haga manteniendo una cierta perspectiva de incentivo a la inversión de por supuesto dentro de este incentivo una cierta recuperación de la misma para aquellos que invierten y por último el que la sociedad pues tenga un beneficio a corto, medio y largo plazo. Yo creo que este es el objetivo de las charlas de hoy. Yo le agradezco especialmente a los representantes del Instituto del Cano por todo el apoyo que nos dan en este tipo de iniciativas y como he dicho al principio y a todos ustedes presencial o telemáticamente su asistencia a este acto. Muchas gracias. Buenos días. En nombre del Real Instituto del Cano yo quería empezar dando las gracias a la Fundación Naturgy que hoy nos acoge y expresar mi enorme satisfacción y la del Instituto por la celebración de estos actos, de estos debates y estoy seguro que el de hoy será tan interesante si no más que algunos de los que ya hemos celebrado. Bueno, quiero también aprovechar la ocasión para agradecerle a Gonzalo Escribano, a Cédrico Steinberg y a Emily Benson que ha venido desde Washington para estar con nosotros esta mañana. Hoy es el día de Europa, 9 de mayo, San Roberto Schumann, como dicen algunos en broma en Bruselas y por lo tanto es un buen día para reflexionar sobre la Unión Europea, sobre su lugar en el mundo y muy especialmente sobre las relaciones transatlánticas, nuestras relaciones con Estados Unidos. Francisco acaba de mencionar un trilema y yo les quiero plantear otro trilema. Es el trilema de Charles Powell, no es el trilema de Danny Roderick, no creo que tenga la misma popularidad ni el mismo gancho, pero el trilema al que me refiero es el trilema al que se enfrenta actualmente la Unión Europea y que consta obviamente de tres retos. El primero es cuál debe ser nuestra relación con los Estados Unidos en un momento de guerra en Europa. Una guerra que obviamente terminaría en cuestión de días si no fuese por el apoyo militar y económico que ofrece Estados Unidos a nuestros amigos y aliados en Ucrania. En segundo lugar, el gran reto que representa el auge de China. ¿Cuál debe ser la política de la Unión Europea hacia China? La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, afirmó hace un mes en Bruselas, en un encuentro con think tanks, que no podemos desacoplarnos de China, no podemos hacer decoupling, pero tenemos que reducir el riesgo que actualmente conlleva la relación con China, es decir, de-risking. Y para mí, el gran reto al que se enfrenta la Unión en relación con China es precisamente cómo lograr este de-risking sin llegar al de-coupling. No está nada claro cómo se hace esto exactamente ni el coste económico que puede tener. Y el tercer reto al que nos enfrentamos es la relación de Europa con eso que ahora hemos venido a llamar el sur global, expresión que, por cierto, no me gusta. Me recuerda un poco a cuando los rusos nos llaman a nosotros el occidente colectivo. Como sigamos insistiendo en esto del sur global, los del sur global se van a creer que realmente son el sur global y van a empezar a actuar como un bloque en contraposición con nosotros. Y creo que esto es algo que no nos interesa en absoluto. Pero, en todo caso, digamos que la relación entre Europa y las economías emergentes, economías que no están aplicando sanciones contra Rusia, economías como la de India, la de Sudáfrica, la de Pakistán, la de Israel, curiosamente, la de México, estas relaciones son muy importantes para nosotros. Centrándome brevemente en la relación transatlántica. Yo diría que lo que realmente define en la actualidad la relación transatlántica, y esto es muy preocupante para nosotros, es el desequilibrio. El equilibrio cada vez más asimétrico, si se quiere, que existe entre Estados Unidos y la Unión Europea. Muy resumidamente. En primer lugar, estamos hablando de un desequilibrio económico. En el año 2008, la economía europea era más grande en tamaño que la economía norteamericana. Hoy, la economía estadounidense es un 50% más grande que la economía europea. Nos entretuvimos tanto denostando al presidente Trump, con mucha razón, por cierto, que perdimos de vista el hecho de que la brecha económica entre la Unión Europea y Estados Unidos se estaba ampliando preocupantemente. En segundo lugar, se ha ampliado la brecha tecnológica. Las cinco grandes empresas tecnológicas norteamericanas dominan por completo el mercado europeo. Y en la Unión no hemos sido capaces de crear campeones europeos ni de apoyar adecuadamente a nuestros campeones nacionales. En tercer lugar, está aumentando la brecha militar. Los Estados Unidos gastan aproximadamente 800.000 millones de dólares al año en defensa. Nosotros gastamos un poco más que antes, un poco por encima de los 200.000 millones de dólares. Pero Estados Unidos gasta siete veces más que nosotros en tecnologías punta en el ámbito de la defensa. Todo ello solo nos puede llevar a una conclusión. La brecha económica, militar y tecnológica entre la Unión y Estados Unidos está aumentando. Y esto se traduce básicamente en una creciente irrelevancia de Europa a ojos de Estados Unidos. Por cierto, ha habido mucha más continuidad entre la administración Trump y la administración Biden de lo que jamás hubiéramos esperado. La filosofía imperante de Estados Unidos sigue siendo America first. Quizás no America alone, pero sin duda America first. Y creo que esto se puso dolorosamente de manifiesto durante el proceso de aprobación del Inflation Reduction Act, del IRA. Lo interesante de este proceso es lo siguiente. Este fue un debate que se produjo durante más de un año, a plena luz pública. Y en ningún momento los Estados Unidos se detuvieron para pensar cómo podía afectar a Europa el Inflation Reduction Act. El hecho de que se estuvieran inyectando unos 376.000 millones de dólares en la economía norteamericana que obviamente iba a tener un gran impacto en nuestras empresas y en el marco energético mundial, no mereció ningún interés por parte de Estados Unidos. Los canadienses estuvieron mucho más alerta, pudieron intervenir en el proceso y lograron importantes exenciones para sus empresas y sus productos. Los europeos, que sabíamos que se estaba haciendo esto, no intervenimos hasta que era demasiado tarde. Y creo que este es un tema que quizás debamos plantear a lo largo del día de hoy. La indiferencia de Estados Unidos frente a los intereses europeos y cómo debemos reaccionar en la Unión Europea frente a uno de estos dilemas que componen el trilema de Charles Powell. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Charles y Francisco. Bueno, habéis puesto encima de la mesa muchas cuestiones y esperamos realmente tener un debate enriquecedor y que nos permita a todos entender un poco más cuáles son todas las implicaciones que tienen los distintos posicionamientos que parece que existen entre Estados Unidos y Europa. Precisamente en este contexto en el cual, como hablaba Francisco Reynés y Charles, pues tenemos un trilema, el trilema de la lucha contra el cambio climático, de la necesidad de conseguir precios competitivos y asequibles para todos y la seguridad de suministro. Todo vivimos en este contexto actualmente. Bueno, vamos a continuar con la sesión. Como saben ustedes por la agenda, pues vamos a tener dos partes. Una primera que es una conferencia que será impartida por Emily Benson, a quien introduciré en breve. Y luego una segunda parte donde vamos a tener un debate con distintos panelistas, tanto físicamente como algunos que se conectarán desde Bruselas. Bueno, para esta primera parte de la sesión, tenemos la fortuna de contar con nosotros con Emily Benson. Emily es Director of Project on Trade and Technology and Senior Fellow of School Chair in International Business at the Center for Strategic and International Studies, el CSIS. Su actividad se centra en cuestiones relacionadas con el comercio, inversión y tecnología, principalmente en este contexto transatlántico que hoy queremos analizar. Antes de unirse a este, al CSIS, gestionó relaciones también legislativas transatlánticas en instituciones europeas, como siempre centrándose en relaciones comerciales y tecnologías emergentes. Su investigación ha aparecido en publicaciones como New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Foreign Policy y es citada regularmente en comunicación nacional e internacional, en medios de comunicación. Recibió su licenciatura conjunta en Asuntos Internacionales y Ciencias Políticas en la Universidad de Colorado y tiene un máster en Ciencias Políticas por la Universidad de Ginebra en Suiza. Emily, muchas gracias por nos acompañar. Muchísimas gracias Emily por estar aquí y por haber venido desde Washington ayer. Y para nosotros es un verdadero placer y honor tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Voy a empezar dando las gracias a los anfitriones tan amables de Naturalgy y sobre todo a Federico Steinberg, que realmente ha ayudado a organizar todo esto. Ha sido, es un inmenso placer estar aquí en Madrid y en la Unión Europea. He estado viviendo en diversos países de Europa y es un momento muy interesante trabajar en el nexus de seguridad energética y relaciones transatlánticas y comerciales. Muchísimas gracias a todos y que ahora mismo estas relaciones son muy intensas y complejas. Muchísimas gracias por haber organizado esto. Normalmente no leo mi discurso, pero es para protegerme contra tener demasiado jet lag. Así que pido disculpas. Lo que voy a hacer es primero dar una visión global sobre el enfoque de la administración de Biden en cuanto a las relaciones comerciales. Hemos visto muchos cambios y quiero intentar explicarlos. Actualmente Estados Unidos está siguiendo lo que llaman el enfoque no tradicional a la política comercial. Esto podría reformar significativamente el contorno de las reglas de comercio internacional. Esto incluye el próximo acuerdo global sobre el acero verde y aluminio y también o acuerdos comerciales más pequeños como el IPEF o el TTC, que es el Consejo de Comercio y Tecnología entre Estados Unidos y Unión Europea. Queremos responder a una pregunta muy sencilla. ¿Qué significa todo esto en el contexto transatlántico? ¿Cómo afecta esto a España y las relaciones a largo plazo transatlánticas? Hay dos puntos principales que son muy importantes en este contexto en cuanto al enfoque de la administración en el comercio. La primera es la urgencia de combatir la emergencia, la urgencia climática. Y la segunda es una cada vez mayor inyección de preocupaciones de seguridad nacional y también consideraciones económicas que están dentro de este acuerdo global sobre el acero y aluminio sostenible. Es decir, para tener un tipo de sistema para deshacerse de algunas tarifas de la administración de Trump para también abordar algunos productos verdes. Pero es sobre todo un mecanismo para aplicar tarifas sobre los productos y capacidades chinas o aranceles. Para los americanos de China, para Europa, las prioridades es descarbonización. Si podemos ir todos en una dirección única y matar tres pájaros con una piedra, pues queda por ver. Pero a veces los objetivos son divergentes. También quiero ahora hablar sobre la ley de reducción de la inflación. También tengo ciertas reservas al respecto, como os he dicho antes. Pero después de una visión general de mi perspectiva y hablar de la percepción estadounidense sobre esta nueva ley, vamos a ver cómo el enfoque de Bruselas se solapa con la americana y luego ver cuáles son las divergencias. Y qué podemos aprender sobre esto. La IRA, como todos sabemos, se aprobó en agosto del año pasado para fomentar inversiones, para reducir las emisiones de carbono y también reforzar la investigación y desarrollo de tecnologías verdes. Es la inversión climática más grande de la historia, casi 370 mil millones de dólares. Y junto con un gran paquete de infraestructuras, esto inyecta más de 800 mil millones de dólares a la economía estadounidense, es decir, unos 80 mil al año durante la próxima década y solamente en energía verde, es decir, solar, eólica, etcétera, a través de varios mecanismos. Y tendemos a pensarlo solo en el contexto de la IRA, pero si vemos los otros paquetes aprobados, es una reforma mucho mayor de la infraestructura estadounidense y la economía. La IRA es una combinación de ayudas, créditos fiscales y avales, por ejemplo, 96 mil millones de dólares será para reforzar fuentes renovables, sobre todo eólicas, solares, etcétera. Es algo que tendemos a olvidar la IRA, porque solo pensamos en créditos fiscales, pero en realidad hay 13 mil millones de créditos fiscales simplemente para hidrógenos o soluciones con hidrógeno, lo cual va a reducir significativamente su precio a lo largo del tiempo. Es decir, si yo fuera europea, estaría pensando en la economía de hidrógeno para el futuro. El impacto internacional de la IRA son las ayudas que caen en tres categorías. La una es para la compra de vehículos, incluyendo un crédito fiscal de 7.500 millones para compra de coches eléctricos, producción e inversión para fabricación de productos de tecnología limpia. Y hay todo tipo de créditos adicionales para hidrógeno o eólicos o solares. Si utilizas acero producido en Estados Unidos, puedes optar a distintos créditos fiscales. Pero realmente no sabemos quiénes van a ser los grandes ganadores, porque de momento se han centrado solo en estos fiscales, estos créditos fiscales, pero el debate probablemente va a cambiar. Pero va muy despacio. La IRA está siendo implantada por diversas agencias gubernamentales en Estados Unidos. Aunque se aprobó el año pasado, todavía es muy difícil ver quiénes van a ser los grandes beneficiarios de la IRA. Sin embargo, el impacto en el comercio, como todos sabéis aquí, ha sido muy significativo. Uno de los principios factores que distinguen nuestra legislación es la dependencia de incentivos, que es un gran contraste con el enfoque europeo, pero también tiene otras funciones regulatorias que tiene como el enfoque de sanciones e incentivos. Y en Estados Unidos, sobre todo, estamos centrándonos en incentivos. Otro gran tema de la IRA es su enfoque en China. Y creo que este es otro factor muy importante que nos distingue de los europeos fundamentalmente. Es un paquete climático contra China. Si vemos el crédito fiscal para vehículos eléctricos, define países que preocupan. Y eso es problemático porque hay que definir qué países son problemáticos. Pero aquí quiere decir China, Rusia, Corea del Norte y Venezuela que entra y sale del listado en Estados Unidos. No creo que haya un intento claro en el Congreso para absorber trabajos de Europa en un momento tan precario geopolíticamente. Creo que varios elementos del crédito fiscal fueron accidentales. Alguien dijo algo en Davos que realmente Biden no era consciente que no teníamos este acuerdo de free trade. Y estoy de acuerdo. Y fue una incompetencia por parte de un senador de Estados Unidos y fue exactamente lo que ocurrió. Pero lamentablemente creo que la respuesta sencilla es que mucha gente que estaba en el Capitolio no se dieron cuenta del impacto que esto tendrían muchos socios, sobre todo Unión Europea y la República de Corea. Así que es un paquete de empleos verde, pero también un paquete contra China. Y también hay daños colaterales que no tuvieron en cuenta. Todo esto nos lleva a otra precaución que está en el radar, que es que si la Unión Europea tiene un acuerdo de minerales críticos y vehículos eléctricos con Estados Unidos o no. Y la idea es si la administración va a poder seguir estos acuerdos relacionados con la ira. No han conseguido tener la autoridad del Congreso para negociar acuerdos comerciales reales. Así que tienen las manos atadas en cuanto a lo que pueden conseguir. Es decir, pueden hacer pequeños acuerdos que no tengan un verdadero impacto, no sea jurídico por naturaleza. No haría falta la aprobación del Congreso, pero para poder cumplir el texto de la ley tendrán que volver a pasarlo por el Congreso, lo cual podría abrir un debate político muy encarecido a medida que empieza la campaña en Estados Unidos. La historia es que cuanto más esperemos, más difícil será que Bruselas y Washington aprueben este acuerdo bilateral. De cualquier manera, yo creo que tendemos a pensar que la ira va a tener éxito y que va a dañar a la industria de la Unión Europea. No estoy muy convencida de eso, porque depende de muchas cosas. Un estudio que está siendo muy citado actualmente dice que la ira va a conseguir grandes reducciones de emisiones en Estados Unidos, pero esto es asumiendo que no haya ningún obstáculo, que todos los gobiernos estatales lo implanten, que los republicanos no intenten obstaculizarlo. Y además vemos que va a haber un gran debate sobre las reformas. Y esta es la idea, que no vamos a poder realmente escalarlo suficientemente o con la suficiente rapidez sin rehacer algunas leyes sobre permisos, por muchos motivos. Pero vemos unos agrupamientos muy raros de senadores, unos de extrema izquierda en Estados Unidos, otros de extrema derecha, los ecologistas de Hawái que vienen con la gente de gas natural, de IFEMA, para que la ira se convierta en una realidad. Y a veces pensamos quitar trabajos de la Unión Europea. No, la realidad es que va a haber muchas más limitaciones y creo que es importante tener esto en cuenta. ¿Qué significa esto en el contexto transatlántico? Hay diferencias claves al comercio y relaciones y compartimos algunas similitudes, pero en cuanto al comercio, como he dicho antes, ambos creen la importancia de bajar el riesgo antes de que bajar el acoplamiento, sobre todo en relación con China. Aunque Estados Unidos está intentando reforzar sectores críticos como lo de semiconductores, estamos totalmente alineados en el sentido de que el desacoplamiento total no es posible. No es posible políticamente. También creen fundamentalmente en el poder de los incentivos. La Unión Europea recientemente comprometió 270.000 millones de dólares para combatir el cambio climático frente a los 369.000 millones de Estados Unidos, aunque hay diferencias entre los paquetes, pero no son tan grandes esas diferencias. En segundo lugar, hay un gran alineamiento entre los sectores privados a ambos lados del Atlántico a la hora de trabajar con China. Retóricamente que la temperatura va subiendo entre el gobierno chino y el de Estados Unidos, pero las empresas siguen queriendo trabajar juntas. Y en un pequeño tuit, por ejemplo, se diría que la actitud actual entre las empresas privadas de Estados Unidos es que todo el mundo quiere hacer negocios, pero no quiere testificar. Es decir, no quiere que los CEOs americanos tengan que defender trabajar con China. Es decir, cada vez hay menos representantes del sector privado yendo al Congreso para testificar. Esto quiere decir que la calidad de las políticas, sobre todo comerciales, que salen del legislativo se está reduciendo. Está realmente enfriando lo que puede hacer el sector privado en cuanto a políticas comerciales. Yo creo que esta actitud hacia China probablemente no cambia de la actual administración, pero es muy importante que el sector privado haga lo posible para persuadir a la administración de mantener las relaciones comerciales. Otro punto en común entre la Unión Europea y Estados Unidos que probablemente puede empeorar si Estados Unidos no firma estos acuerdos comerciales es que los costes van a subir y las eficiencias bajen a medida que los gobiernos y el sector privado busca estos French Shores y a reorganizar las cadenas de suministro. La seguridad nacional es lo primero para Estados Unidos y ambos tienen costes, pero nos estamos comprometiendo a una nueva versión de French Shores. Lo que queda por ver es hasta qué punto la política industrial en la Unión Europea y Estados Unidos tenga éxito para compensar alguno de estos costes del French Shores y si esta economía transatlántica realmente baje los costes a un nivel marginal. Otra preocupación compartida entre la Unión Europea y Estados Unidos es la continua amenaza por parte de China para reducir exportaciones de minerales y otros productos vitales hacia la transición verde. A menudo que estos recursos son cada vez más escasos, los países se verán cada vez más proteccionistas. Creo que una retracción total global no es posible, pero ya se está reorganizando. Un giro hacia el proteccionismo podría exacerbar la fragmentación y podría derivar en unas alteraciones de la cadena de suministro mayores que podrías llevar a todo tipo de aspectos como paneles solares, vehículos eléctricos, incluso medicamentos diarios. Hay que tener planes de contingencia, sobre todo en el caso de que hubiera un evento de cisne negro en Taiwán y hay que continuar hacia esta transición verde. La seguridad energética es un área clave donde puede haber una mayor fragmentación con efectos muy negativos y esto puede haber mayores disrupciones y más frecuentes. Es decir, la coordinación es cada vez más importante. Así que nos enfrentamos a un entorno de mayor amenaza geopolítica. A pesar de estos puntos en común, hay grandes diferencias persistentes en los enfoques transatlánticos a lo que estamos viendo actualmente en cuanto al cambio climático. La Unión Europea y Estados Unidos siguen siguiendo enfoques muy diferentes a la intersección, a la mitigación del cambio climático. Una vez más, Estados Unidos busca unos acuerdos sectoriales más pequeños, mientras que la Unión Europea sigue afirmando su apoyo por el sistema multilateral. Anoche estábamos hablando de que una diferencia clave es que Estados Unidos dice, bueno, en algunos casos, las normas multilaterales realmente nos han beneficiado. Así que en algunos puntos estamos de acuerdo, mientras que la Unión Europea cree que el multilateralismo es muy bueno y merece la pena luchar por ello. Y yo creo que esto se va a ver muy claramente en las próximas conversaciones. También hay importantes diferencias entre el enfoque norteamericano y la Unión Europea a la geopolítica. Y esto se manifiesta muy claramente como cada parte ve a China como un problema. Estados Unidos tiene la sensación de que China ya no es nuestro mayor cliente, sino nuestra mayor amenaza. Esto se basa en el supuesto de que el poder económico chino es una amenaza directa para los Estados Unidos. Creo que podríamos tener un debate sobre esto, si esto es cierto o no, pero es una sensación que hay en Estados Unidos. En la Unión Europea es distinto porque países como Alemania siguen viendo China como un mercado de exportación muy importante, sobre todo para bienes de consumo como los automóviles. La formación de un nuevo comité China-Estados Unidos en el Congreso, creo que demuestra que hay un consenso de que tenemos que actuar muy rápidamente en cuanto a China. Y esto va a seguir siendo un periodo político muy complicado para Estados Unidos y para nuestros aliados. Esta visión sobre China varía mucho a la que tiene la Unión Europea, aunque Van der Leen está diciendo que la Unión Europea se está acercando más al enfoque que tiene Estados Unidos sobre China. Por ejemplo, han dejado un acuerdo amplio sobre inversión. Así que es posible que tengamos un nuevo capítulo de relaciones transatlánticas en lo que se refiere a China, pero es muy pronto para decirlo con seguridad. Otra indiferencia entre el enfoque norteamericano y europeo al comercio es si la seguridad económica es una cuestión de seguridad nacional. Estados Unidos recientemente ha introducido unos objetivos comerciales que tienen como objetivo hacer que los países y las empresas se alejen de China como fuente de suministros. Ha habido unos controles que se han introducido a los que se están uniendo otros países y queremos convencer a que otros se unan a este esfuerzo de alejarse de China como fuente de suministros. Y hay que realmente dar incentivos para que otros se apunten. Todo esto nos lleva a otra importante diferencia que es el friend shoring. Si vemos los discursos que se han dado en los últimos dos años, empezó el término como ally shoring, o sea, irse a los aliados, depender de los aliados para sus suministros y no otros países. Pero claro, quién es aliado, quién no lo es. Entonces, por eso se ha cambiado el término a friend shoring, o sea, hacerlo en países amigos. Pero ahora creo que la definición de friend shoring es una participación económica más profunda con un país que no percibimos como una amenaza. Y esto incluye Indonesia, por ejemplo, que no necesariamente es un aliado, pero tampoco necesariamente una amenaza. Y este enfoque de friend shoring se ve claramente últimamente con los acuerdos a los que se están llegando, se está buscando unos acuerdos económicos alternativos. Y esa es una diferencia muy importante de cómo Estados Unidos ha llevado a cabo sus relaciones comerciales en la última década. Pero nuestros aliados siguen diciéndole a la administración, por favor, sigan participando en las negociaciones arancelarias, sobre todo en el marco indo-pacífico, donde países como Indonesia o Vietnam realmente quieren que volvamos a estos acuerdos. Pero no parece que se consiga en el corto plazo. Y esto se compara con la Unión Europea que sigue buscando unos acuerdos de libre comercio muy robustos y también los mecanismos de carbono y los requisitos de reporting. Otra diferencia en las relaciones transatlánticas es la durabilidad de las políticas que se promulgan. Y esto es muy importante recordar desde el punto de vista de la Unión Europea y Estados Unidos. En Estados Unidos ya se han revocado algunos elementos de la ira para aumentar el techo de la deuda. los republicanos. Los republicanos dicen si no negociáis eso vamos a eliminar partes de la ira. Y claro, esta situación en Estados Unidos ahora es difícil con una mayoría republicana en el Congreso. Y claro, llegas a la administración y empieza el taxímetro a correr, ¿verdad? el reloj sigue avanzando. Y en Estados Unidos realmente cada cuatro años nos encontramos con el deber o la misión de deshacer todo lo que se hizo en los últimos cuatro años. Y claro, no tendríamos un paquete climático si no fuera por la administración Biden. Lo vemos totalmente distinto ahora y esto yo creo que es algo que merece la pena tener en cuenta. Al principio dije que iba a tratar de responder qué quiere decir todo esto en el contexto transatlántico. No hemos tenido una doctrina formal de hacia dónde se dirige la administración. No tenemos estos libros blancos que tiene la Unión Europea diciendo esto es nuestra década digital. Esto es lo que vamos a hacer en los próximos cinco a diez años. No, aquí tenemos diferentes agencias que quieren diferentes cosas. Yellen quiere ser más blando sobre China. El Departamento de Comercio quiere ser más duro con China. No tenemos una política clara. Y nuestro asesor de seguridad nacional hizo unos comentarios hace un par de semanas que realmente fue la mejor manifestación que hemos tenido hasta la fecha sobre la estrategia de Biden. Y básicamente por primera vez vemos que estamos reconformando el capitalismo. El capitalismo tiene que tener un aspecto distinto. También dijo que el comercio internacional se basaba en una serie de supuestos demasiado simples. Para para que lo diga el principal asesor del presidente norteamericano esto representa un cambio muy importante. Y una de mis metáforas que me gustó más de su discurso fue que dijo que estamos pasando de un estilo muy bien organizado en filas columnas a el estilo Getty que es un poquito desordenado con esas estructuras de acero todas liadas todas desordenado. Pues parece que este es el cambio que estamos viendo. Frank Carey además tiene un nuevo museo que va a inaugurarse en Abu Dhabi en el 2025 y su visión artística para este museo es intencionadamente desordenado pero pasando a la claridad. Y qué coincidencia que en el discurso del asesor habló de esto de el desorden y estamos ordenando el sistema pero va a funcionar. Vamos a esa claridad. Esto quiere decir que la administración norteamericana ahora mismo está pidiendo que tengan confianza y paciencia a sus aliados. Esto va a requerir un compromiso dedicado de nuestros socios y a través de su discurso también habló del enfoque de eliminar riesgo de Van der Leyen. En general lo que esto significa es que el mensaje es fiarse de los norteamericanos y el resto vendrá solo. Y claro, esto depende de si tenemos tiempo para completar nuestra tarea. Quizás no sea así porque vienen las elecciones pero claro, ni siquiera sabemos si vamos a conseguir ese acuerdo sobre minerales críticos. Tenemos muy poco tiempo y claro, es difícil decirle a nuestros socios por favor, fíjense de nosotros, apúntense a nuestro esfuerzo. Es difícil pedir esto, pero claro, es que los países van a asumir un gran riesgo geopolítico va a representar también un coste económico muy importante, pero hay que hacer un esfuerzo. Está claro que nuestras economías, las economías de los aliados tienen que hacer frente a esta nueva realidad. Nuestro secretario de Estado Anthony Blinken dijo en su discurso en octubre que el mundo post-guerra fría ha llegado a su fin. Claramente estamos entrando en el nuevo capítulo de la historia, pero ¿qué significa esto para el comercio y la seguridad energética? Eso no está claro, pero creo que con las nuevas alianzas surgen nuevas oportunidades. Es muy fácil ser pesimista acerca de todos estos cambios económicos, pero también es un nuevo capítulo y podemos construir algo nuevo si lo deseamos. Las tecnologías emergentes, la seguridad energética, las cadenas de suministro verdes, la eliminación de riesgo tampoco quiere decir necesariamente menos comercio, puede significar más comercio, pero un comercio distinto. Para miembros de la Unión Europea como España, esto representa una oportunidad de forjar alianzas y ayudar a integrar la resiliencia y la seguridad energética en la arquitectura económica global. Se puede desempeñar un papel muy importante. Las cosas pueden parecer desordenadas como la arquitectura de Getty, pero nos acercamos a una nueva claridad. Muchas gracias, Emily. Muchísimas gracias, Emily. Ha sido muy interesante oír tu visión sobre esta situación, que no parece nada fácil. Estamos hablando de comercio, energía, materiales, China, Taiwán, muchas cosas que hacer también en cuanto a la ira, la ley de reducción de la inflación. Donde, como comentábamos, tendremos un debate entre distintos participantes, todos ellos excepcionales y verdaderos expertos en la materia. Contamos en primer lugar con Federico Steinberg, Federico es investigador principal del Real Instituto Elcano y además investigador en el programa de Europa, Rusia y Eurasia del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, si es, ahí es, en Washington. Él también ha venido anoche, ayer, desde Washington para estar con nosotros. Además, asesor especial del alto representante para la Política Exterior y de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell. Federico tiene un doctorado en Economía y Universidad Autónoma, máster en Política de Economía Mundial por la London School of Economics en Political Science y máster en Asuntos Internacionales por la Universidad de Columbia. Consultor del Banco Mundial, también colaborador en Naciones Unidas y, por supuesto, colaborador frecuente en los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales. Experto en política financiera, de comercio, sin duda alguna, una persona ideal para este puente entre los dos mundos que hemos comentado. Nos acompaña también, en este caso, desde Bruselas, Carlos Maraval, es funcionario de la Comisión Europea, coordenador de los planes de recuperación y resiliencia para España dentro de la Dirección General de Energía. Es doctor en Economía por la Universidad de Nueva York y licenciado en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid. Desde el 2012 trabaja en las instituciones de la Unión Europea, desde la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales, pasando por la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros, en la Secretaría General y actualmente en la Dirección General de Energía. Antes también ha trabajado en Administración Pública en España, en el entorno de la Presidencia del Gobierno, en el ámbito académico, en el Instituto de Empresa y en Universidad Carlos III y en consultoría Financiera, en Analistas Financieros Internacionales. Está también con nosotros desde Bruselas, Claudia Yáñez, que es responsable de Políticas en la Comisión Europea dentro de la Dirección General de Energía, donde trabaja desde el 2020. Ella es graduada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Barcelona y está finalizando el doctorado en Diplomacia Verde en la Unión Europea por la Comunicidad del País Vasco. Actualmente tiene especial foco puesto en el equipo de coordinación política, competencias de la transición energética, políticas de transición justa, planes nacionales integrados de energía y clima y el seguimiento de la implementación del Repower EU. En tiempos previos se ha dedicado especialmente en el ámbito de las relaciones interinstitucionales, servicio de portavocía y comunicación política. Y finalmente tenemos también el privilegio de contar con nosotros con Marta Blanco Quesada, actual presidenta de COE Internacional. Marta pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales Economistas del Estado y es licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Cursó estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense y MBA por la Escuela de Organización Industrial. De manera relevante área de la Comisión Consultiva de Negociaciones Comerciales Internacionales. Diversas funciones dentro de la función pública y en otros entornos como el Banco Iberoamericano de Desarrollo o el ICEX. Bueno, todo este personas para podernos hablar de mercado, de energía, de la transición energética y como no podía ser de otra manera pues todo este fantástico panel tiene que estar moderado por otro fantástico experto como es Gonzalo Escribano. Gonzalo dirige el programa de Energía y Clima del Real Instituto Elcano y es catedrático de Política Económica en el Departamento de Economía Aplicada de la UNED. Su agenda de investigación se centra en cuestiones energéticas internacionales geopolítica geoconomía y yo diría que es un referente clarísimo y bien conocido por todos a la hora de intentar entender la complejidad de este mundo en el sector energético en el que vivimos. En definitiva no puede haber nadie mejor para moderar esta charla. Indicar a todos ustedes que las preguntas que tengan las pueden enviar para los que están conectados online a través de la herramienta del efecto y para los que están aquí en la sala a través de las tarjetas que les han dado a la entrada. Muchas gracias a todos los participantes por su presencia aquí en Bruselas y por supuesto a todas las personas que nos están viendo y sin más Gonzalo te cedo la palabra. Muchas gracias Manuel, muchas gracias a la fundación y a todos los que están aquí con nosotros. Creo que vamos a empezar a buscar paneles con personas menos cualificadas porque solamente los currículas se nos comen 15 minutos de tiempo. Vamos a ir rápidamente a los temas y yo voy a empezar primero agradeciendo a Emily que nos ha dado una visión distinta de la que solemos tener aquí. Muy comprensiva tocando muchos temas y hablando de clima que es una de las cosas que en los grandes admiradores del IRA en Europa por la parte empresarial etcétera suelen olvidar. Yo creo que es muy relevante esa dimensión. Vamos a ir rápidamente con Federico porque tenemos esa idea de que habíamos invitado también a los amigos de la embajada estadounidense pero su agenda no les ha permitido estar con nosotros cosa que lamentamos profundamente pero bueno la verdad es que Emily ha hecho el trabajo de la embajada muy dignamente. Federico tú tienes esa visión privilegiada tienes visiones cruzadas conoces un bien Estados Unidos por muchos motivos estás allí cuéntanos cuál es esa visión cruzada que a ti te gustaría compartir con nuestra audiencia. Muchísimas gracias y brevemente en cinco minutos tres puntos que tienen que ver con lo que ha explicado Emily es decir dónde está el pensamiento en el ámbito económico y de seguridad y en el cruce entre la economía y la geopolítica que es mucho más relevante ahora que antes en Estados Unidos y que yo creo que se define básicamente en una vuelta de lo que llamaríamos neoproteccionismo y una obsesión con construir cosas en Estados Unidos cosas físicas que creen empleos de calidad y mejor pagados y reequilibrien la visión que se tiene en Estados Unidos sobre que la globalización no les ha funcionado como ellos pensaban que les iba a funcionar y que les haga más resilientes ante los shocks que van a venir y que pueden parecerse a pandemias conflictos militares etcétera es un poco la filosofía segundo punto quiero centrarme es Europa que podemos hacer y tercero donde están las empresas en todo esto entonces en el primer ámbito y creo que Emily lo ha desgrosado de una manera muy 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 sofisticada así que simplemente decir que creo que en la digamos historia de los movimientos pendulares de la economía mundial donde vemos periodos muy abiertos y periodos más cerrados creo que estamos entrando en lo que cuando miremos a la historia en el 2050 llamaremos un periodo neoproteccionista es decir un periodo en el que el liderazgo de Estados Unidos en sostener un orden económico liberal y abierto apoyado en instituciones multilaterales se está terminando no voy a decir que se haya terminado porque la visión es que si no hace daño se puede apoyar algún tipo de acuerdo plurilateral no tanto multilateral pero no es la prioridad como bien ha dicho Emily no se espera que Estados Unidos firme ningún acuerdo de libre comercio en los próximos años y el año puede ser largo salvo tal vez un acuerdo bilateral con Taiwán que en realidad sería todo de geopolítica y poco de economía y que los taiwaneses además no están especialmente interesados en que se produzca porque pondría más nerviosa a China y esta es una manera y eso es común entre ambos partidos de reequilibrar la globalización no olvidemos que vemos a Estados Unidos desde fuera como muy fuerte y las cifras que ha dado Charles son espectaculares la economía americana como parte del G7 era el 40% del G7 hace 20 años y ahora es el 55 o sea es verdad que van han tenido una economía muy dinámica toda la revolución tecnológica les ha dado un push importante pero eso no quiere decir que la polarización interna no sea brutal y esa polarización tiene como origen elementos identitarios de las guerras culturales pero también elementos de desigualdad económica y cuestiones materiales que Trump a su manera y Biden a su manera y lo que venga después hay un consenso en que hay que reequilibrar y se reequilibra con esta idea de la política industrial y con el American Foreign Policy for the Middle Class que es como que es lo que Jake Sullivan desbozó que Emily nos ha explicado también con esta metáfora que significa mejores empleos para los americanos y si eso es proteccionista que lo sea esto para los europeos paso al segundo punto es algo que vivimos con ansiedad porque los europeos valoramos el sistema multilateral y la cooperación en sí misma y no porque tenga unos buenos resultados para nuestras empresas y ciudadanos sino porque nosotros nos hemos construido un relato que es cierto que es que Europa salió adelante del turbio siglo XX gracias a la cooperación multilateral y eso tiene un valor en sí mismo más allá de los resultados y de los intereses económicos que pueda proteger y entonces nos vemos digamos incómodos inquietos ante este declive del multilateralismo y además nos vemos como siempre sucede esta visión más neomercantilista que arranca en Estados Unidos llega a Europa con una mezcla porque por una parte en Europa tenemos más Estado más Estado del Bienestar más intervención pública con lo cual esa es la dirección hacia donde va la política económica americana y eso no acerca a Estados Unidos a Europa pero por otro lado tenemos unos bolsillos menos profundos como dicen en inglés y entonces no podemos estar a la altura de igualar los subsidios que dan los americanos especialmente si no nos comportamos como una unión fiscal por no hablar de unión política y esto coloca la Unión Europea en una tesitura que no vamos a entrar ahora pero que todos conocemos que es algunos países tienen más fondos para apoyar a sus empresas otros menos el marco de ayudas de Estado pues debe ser protegido el mercado interior debe ser protegido es la joya de la corona y es sobre lo que tenemos que apoyarnos si queremos tener más músculos sobre todo para los temas digitales donde claramente vamos por detrás yo creo que en clima no vamos tanto por detrás y en transición energética en digital sí y los debates sobre GPT4 etcétera nos lo ponen sobre la mesa Europa regula pero no innova y ahí tenemos un problema y no sabe monetizar esa innovación tan fácilmente pero ha llegado el momento y eso es lo que estamos defendiendo en parte desde el Instituto Elcano estamos trabajando sobre qué tiene que hacer la Unión Europea en su modelo económico para dar respuesta y todos los caminos conducen a una unión fiscal que para hacerla bien habría que modificar los tratados y sabemos que este es un melón que no sabemos si queremos abrir pero en una situación de guerra en Europa el IRA en Estados Unidos la necesidad de repensar la política económica un entorno geopolítico tan distinto posiblemente si no es ahora cuando de alguna manera y algunas cosas están cambiando sabemos que la Unión Europea siempre ha reaccionado con mayor integración cuando está en una crisis y cuando tiene un enemigo externo o una presión externa y este es el momento un minuto más por último donde quedan las empresas yo creo que como se ha explicado lo que está sucediendo es que hay unas enormes cantidades disponibles a ambos lados del Atlántico posiblemente en Estados Unidos más fáciles de ejecutar y de implementar de ayudas para un montón de sectores pero particularmente con lo que tiene que ver con la transición energética aunque como te dicen los americanos cuando estás en seminarios tenemos que hacer todo tenemos que hacer por supuesto renovables pero tenemos que hacer también gas y tenemos que hacer también petróleo porque la demanda es enorme y no vamos a llegar sino por lo tanto yo creo que hay un poco para todo sí con la idea y el IRA lo introduce de que la economía política de alguna manera cambie el IRA tiene pensado invertir mucho en estados republicanos para que digamos durante 10 años habrá muchas subvenciones e incluso aquellos que no creen mucho en el cambio climático consideren que es una buena idea hacer inversiones en la lucha contra el cambio climático porque eso le va a generar empleos y dinamismo yo creo que por lo tanto para las empresas europeas instaladas en Estados Unidos o con idea de instalarse las oportunidades son muy grandes y creo que esto requiere mirarlo con cuidado y aprovecharlo y al mismo tiempo creo que la parte europea algunas de las cuestiones sí que vamos a poder digamos igualarlas yo creo que ese pesimismo y esto estando en Washington se ve mucho la Unión Europea no es particularmente relevante no ocupa mucho espacio mental en el pensamiento americano en parte porque somos un aliado y no generamos problemas pero de alguna manera pues muchas veces tenemos que levantar la mano y decir bueno aquí hay algunas cosas donde queremos que la relación transatlántica esté más equilibrada volviendo así que lo voy a dejar aquí muchas gracias muchas gracias Federico Carlos espero que nos que nos escuches correctamente ¿me escucháis a mí vosotros? sí te escuchamos bien quizás si puedan subir un poco el volumen se escucharía mejor en control Carlos la pregunta de Federico ha sido muy clara en la enésima crisis de la Unión Europea vamos a responder yo estoy seguro que desde DGN y desde la comisión tenéis una visión un poco más de largo plazo ¿no? de vuestros proyectos pero vamos te dejo responder por ti mismo la pregunta que ha dejado Federico en el tintero y muchas gracias por sumarte a este debate hoy con nosotros muchas gracias a vosotros yo creo que me voy a quedar con una si hay ya distancia entre Estados Unidos y Europa yo al menos estoy percibiendo que también hay cierta diferencia en las posiciones que hay en Bélgica en Bruselas y en Madrid no sé si Claudia va a compartir lo mismo pero bueno por decirlo de alguna forma hemos hecho frente yo creo que al que ha sido el mayor reto geopolítico de la Unión en que nuestro mayor proveedor de energía ha querido cortar el grifo y nos ha montado una guerra en la parte de atrás básicamente y creo que a veces en ocasiones en España quizás como tuvo lugar en la anterior crisis en el norte de Europa al pensar en el sur de Europa esta es una posición de lujo a la hora de pensar en cuestiones como seguridad de suministro etcétera y aquí en el norte de Bruselas seguimos un poco pensando en eso ¿no? volviendo un poco a lo que hablabais un poco de equilibrio yo creo que hay muchos problemas que son mundiales es cierto pero también hay muchos problemas que son locales y aquí desde Europa hemos tenido que hacer frente a ese reto y quizás un pequeño ejemplo para demostrar hasta qué punto la situación ha sido precaria si quieres ¿no? teníamos unas infraestructuras para licuar gas y meterlo dentro de los conductos europeos que estaban completamente superadas y hemos tenido que recurrir a traer gas que se depositaba en el Reino Unido y después se enviaba a través de los conductos por debajo del canal de la mancha para poder mantener pues básicamente encendido la Unión ¿no? encendida la luz y la calefacción este año pasado ¿no? está diciendo por supuesto que hemos salido de ahí yo creo que desde la DGN no somos tan no queremos tener tanta ciencia cierta de que esto es así y pensando un poco en lo que mencionáis de cuáles son nuestros principales proveedores quizás lo que habría que señalar es que si vamos a pensar en cuáles son los retos de la Unión Europea en vez de haber invitado a una persona de Estados Unidos habría que haber invitado a alguien de Noruega porque ahora mismo nuestro principal proveedor de gas es Noruega no es Estados Unidos entonces digo todo esto un poco para quizás que deberíamos centrarnos en los problemas que son europeos los que estáis planteando a nivel global son muy relevantes pero bueno hemos vivido una situación bastante extrema aquí en el norte de Europa y hemos conseguido afrontarla voy a decir hasta que está bien como funcionario y Claudia y yo tenemos que estar un poco sujetos a que nos tiren piedras y nos digan que no hacemos las cosas bien solo mencionar un punto no se ha cortado nunca ni el gas ni la electricidad ni la calefacción en ningún estado miembro durante este periodo otras referencias de países como Australia han sufrido cortes de electricidad en los últimos años California que es la meca de todas las en todo ha sufrido cortes de electricidad aquí no se ha cerrado nunca en un contexto no solamente en que Rusia estaba amenazándonos y creándonos una guerra en el patio trasero sino que el principal proveedor de electricidad en Europa que es tradicionalmente Francia ha tenido unos problemas tremendos en términos de provisión de servicios entonces mantener todo encendido durante este invierno yo creo que ahí en España con el calorcito y las tapas el retiro bueno estoy pensando en Madrid que es donde estáis pero todo parece como muy lejano también en un non-paper que se envió en su día sobre la reforma del mercado de la electricidad no se hacía ninguna referencia a seguridad de suministro o muy poca se hacía más referencia a la necesidad de que bajen los precios en Europa aquí en el norte en Bruselas no ha sido una cuestión de precios ha sido una cuestión de que no se apagase la luz y la calefacción y Rusia ha jugado con ello de forma yo creo que activa yo creo que podemos ser muy ingenuos y pensar que no ha sido así pero yo creo que estaba claro cuál es el objetivo que creía entonces diría que centrémonos si queréis o al menos aquí en Bruselas nos tenemos que centrar para lo que nos pagan entre comillas que en este caso ha sido mantener las luces encendidas y la calefacción encendida para ello hemos tenido que recurrir a medidas de intervención que no las digo yo las dicen otros think tanks han sido extremas hemos bajado nos hemos arremangado para estar presentes a nivel de mercado haciendo un seguimiento muy próximo de estos y ello yo creo que nos ha puesto un poco en situaciones en las que probablemente las empresas se ven a diario porque hemos estado un poco entre la espada y la pared en la comisión estamos muy acostumbrados a decirles a los Estados miembros tenéis que hacer esto y hacer esto y ponen una larga lista que al final ahora se concreta en Excel si quieres en el mundo moderno y si no cumplen algunos de esos tics que tienen que hacer pues claro justificamos porque les ha ido mal en la vida no cumplieron han sido pecadores etcétera en este año hemos tenido que tener una actuación muy distinta y es que de hecho le hemos tenido que pedir a los Estados miembros que no hiciesen cosas porque uno puede a veces quedarse corto que es lo que tradicionalmente mencionábamos desde el lado de la comisión y a veces también puede sobreactuar y entre esas medidas de intervención extremas a las que mencionaba hay una que es el Market Correction Mechanism no lo digo en español porque creo que es más fácil decirlo en el que básicamente lo que hemos dicho es que no vamos a permitir que se puje al alza el precio del gas en los mercados europeos porque si entramos en una situación de pánico total en relación a todo lo que estáis mencionando de riesgos de no tener capacidad ahora es raw materials paneles solares etcétera en agosto era gas y estábamos pujando por encima del mercado internacional en concreto un estado miembro que sabéis Alemania estaba fijando precios y estábamos viendo distorsiones de mercados incluso intraeuropeos en que había diferencias de precios entre el gas que se pagaba en el TTF la referencia de aquí de centro Europa y bueno Francia España etcétera entonces estar tan a nivel de mercado como hemos tenido que estar durante este último año es algo realmente en lo que no es habitual yo personalmente no quiero hablar en nombre de la comisión no me siento cómodo pero bueno hay que arremengarse lo hacemos y al mismo tiempo ya ha sido posible básicamente porque las administraciones hemos sido un poco de las administraciones públicas quiero decir de la mano de hogares y empresas para hacerle frente y en ese sentido lo hemos podido yo creo por algo que quizás y aquí voy a un poco defender nuestro propio cotarro si quieres es porque estamos mucho más presentes en la vida de los ciudadanos de lo que están en Estados Unidos ¿sí? por varias razones yo creo que la principal es Estados Unidos tiene unos recursos naturales que simplemente en Europa no existen entonces si queremos vivir con un nivel de vida como el que vivimos en el que no tenemos gas o la principal oferta de gas que es Groningen se está acabando y genera terremotos prácticamente no tenemos petróleo tenemos que tirar ahora de otros estados que también son terceros como el Reino Unido y Noruega para que nos faciliten gas y petróleo del Mar del Norte pues entonces tenemos que estar sistemáticamente tratando de de coordinarnos porernos de acuerdo etcétera para precisamente tenemos muchas más limitaciones si quieres frente a un estado que tiene recursos naturales como Estados Unidos y eso nos exige pues adoptar cosas como los planes de recuperación en los que simplemente no podemos restringirnos a simplemente pensar en unas inversiones concretas para algunas cosas concretas sino que tenemos que pensar de una forma bastante conjunta como sociedad cómo podemos vivir en un mundo en que los combustibles fósiles van a tener que estar menos o mucho menos presentes en nuestra vida para evitar por eso porque hemos perdido al principal proveedor y los planes de recuperación en ese sentido yo creo que compararlos uno a uno con Estados Unidos quizás no no es del todo claro porque tienen muchísimas más medidas pues eso ¿por qué hemos podido sobrevivir este año? pues también porque tienes un transporte público en el que no recurres sistemáticamente tienes electricidad que es generada con molinillos tienes electricidad generada con paneles solares tenemos unas energías renovables que son mucho más presentes en Europa que en Estados Unidos y volviendo un poco al tema que planteaba Emily que yo creo que es muy relevante el empujón que le ha dado Estados Unidos básicamente que son los Inflation Redaction Act bueno es que Estados Unidos tenía que hacer bastante catching up y todavía tiene que hacer bastante catch up con Europa y con China entonces yo en ese sentido a efectos de un incentivo monetario en el presente que puede dejarnos detrás es cierto pero la gran referencia en instalación de energías renovables no es Estados Unidos es China para Europa el gran país que está desarrollando sus vehículos eléctricos no es Estados Unidos sino es China por mucho que Tesla sea la compañía en la que todos nos fijamos y yo iría un poco a estos temas a los temas que son problemas de la Unión Europea a los que tenemos que hacerles frente y que en este año yo diría que hemos hecho frente al mayor reto que hemos tenido nunca porque si se hubieran apagado las luces y no hubiéramos tenido calefacción en países como Alemania etc. pues quizás la posición que tendríamos hoy frente a Ucrania podría haber sido distinta está claro muchas gracias Carlos y yo me quedo con esa idea de que nuestro IRA son los planes de recuperación y resiliencia que no solamente afrontan una crisis económica y de transición sino también una crisis geopolítica entonces me parece que ese es un tema verdaderamente relevante yo le preguntaría a Claudia Claudia espero que me escuches correctamente la pregunta estamos preparados para esa transición energética esos fondos de resiliencia y recuperación tenemos las capacidades tenemos los skills ¿cómo crees tú que estamos trabajando en Europa en ese ámbito? muchas gracias Gonzalo bueno pues complementando un poco con lo que viene diciendo mi compañero Carlos es que nosotros el año pasado nos enfocamos en el repower vivíamos una situación que no se ha vivido en Estados Unidos que desde el norte de Europa se ha vivido de una forma más fuerte más en términos de seguridad nacional es decir que no se corte la luz que se pueda proveer con los servicios básicos para los ciudadanos europeos y así a través del repower y básicamente nuestra respuesta por decirlo de algún modo al Inflation Reduction Act ha sido una combinación como un follow-up del Repower EU ya que el Net Zero Industry Act NCA y el Green Deal Industrial Plan beben de los objetivos de Repower EU y de los objetivos del Pacto Verde Europeo que se anunció en 2019 por la presidenta Wunderleyen y básicamente nuestros objetivos con el Repower EU era aumentar la eficiencia energética aumentar el desarrollo de las energías limpias y además diversificar suministro en este caso nos estábamos enfocando en el suministro energético ahora nos estamos enfocando en el suministro pues de Critical Role Materials y esto se debe a que el mapa y el contexto de Europa es diferente es europeo entonces tenemos como bien decía Carlos enfocarnos en lo que tenemos en casa porque si no trabajamos desde una perspectiva doméstica no vamos a poder hacer frente a lo que se está viviendo en el resto del mundo y en el mapa geopolítico tan cambiante y multipolar como lo ha dibujado Federico y como lo ha dibujado también Emily entonces nos encontramos en una situación en que los mercados globales en tecnologías Net Zero van a triplicarse para 2030 es decir es un nicho de mercado muy atractivo para la industria europea y la industria global nos encontramos en una situación donde tenemos dependencias no solo a nivel energético con el gas una dependencia que se redujo frente a Rusia en casi un 47% comparado con niveles de 2021 pero que aún así dependemos como bien ha señalado Carlos de otros partners como en este caso Noruega o Estados Unidos con el gas natural licuado nos encontramos también en una situación de necesidad de inversión para 2030 se calcula que necesitamos unos 92 billones de euros en cadenas de suministro en la Unión Europea para la Net Zero Technologies y luego nos encontramos con barreras necesitamos pues unas cadenas de suministro seguras donde nuestras dependencias son muy grandes necesitamos estabilidad de precios nos vemos como tenemos estas dependencias en los mercados nos vemos pues expuestos a los shocks en los precios y luego también nos encontramos en hay unos largos plazos de espera en el momento en el que nosotros necesitamos por ejemplo una batería para coches eléctricos las esperas pueden llegar a los 5 años entonces sí que necesitamos acelerar estas cosas y aquí entra mi principal tema de intervención que son las competencias las skills también es una de las principales barreras es una barrera global no solo se da en Europa es un tema que está en boca de todos está en todas partes y por ejemplo la semana pasada unos compañeros me enviaron un vídeo de la Secretaría de Energía de Estados Unidos Jennifer Granholm en la que llamaba en un tono pues casi bélico a trabajadores y a ciudadanos de Estados Unidos para unirse a las administraciones públicas porque se necesitan las skills para implementar el Inflation Reduction Act básicamente en Europa la situación es la misma necesitamos personas con las suficientes competencias preparados para implementar todas estas medidas para que todo el dinero que tenemos en diferentes fondos para que toda la regulación se pueda llevar a término y en este caso nos encontramos en que hay shortages de personal laboral la ciudadanía y los trabajadores no están suficientemente formados para llevar a cabo todos los objetivos que tenemos en mente entonces ya en el Net Zero Industrial Act ya se habla es en el capítulo 5 ya se habla de esta creación de academias Net Zero Academies Skills Academies basándose en proyectos que ya se están implementando como la la academia de baterías y tenemos pues estamos desarrollando en ciberseguridad en la New European Bauhaus en hidrógeno también se va a poner mucho el foco también en bombas de calor y en demás tipos pero es algo que se está trabajando ya y que se está poniendo el foco el problema es que tenemos varios desafíos uno de ellos son los datos hay una falta de datos de cuáles son las necesidades tenemos estimaciones por parte de la industria pero nos faltan las estimaciones por parte del sector público por ejemplo en Alemania sí que se están haciendo estimaciones no sólo en el sector energético pero sino estimaciones globales de las necesidades del mercado laboral que nos falta para suplir la demanda de trabajadores entonces yo creo que desde la Unión Europea sí que se está poniendo mucho el foco es algo que se viene hablando y estamos en diálogo constante con stakeholders con representantes de la industria con administraciones públicas sobre ello y ya para cerrar mi intervención no me quiero comer mucho el tiempo complementando con los planes de resiliencia y recuperación nacionales los RRPs están los planes nacionales integrados de energía y clima cuya actualización en borrador pues se tiene que entregar por parte de los estados miembros el próximo 30 de junio y los planes finales actualizados se tienen que entregar el 30 de junio 2024 y en ello se hace un especial foco en la competitividad es uno de las cinco dimensiones de la unión de la energía y se hace una referencia también a ello en el NCA en el Net Zero Industry Act básicamente es una herramienta de planificación estratégica que es muy bien como funcionamos en Europa con planificación estratégica mirando a medio o largo plazo pero también prestando atención en el corto plazismo cuando es necesario y urgente y entonces yo creo que es una buena oportunidad no tanto para la financiación ya que los planes son una estrategia de planificación sino también para mirar de cara al futuro cuáles son las necesidades dónde se tiene que poner más enfoque cómo podemos diversificar las cadenas de suministro y cómo podemos preparar a nuestros trabajadores de las administraciones públicas en el caso de acelerar el permitting pero también a los ciudadanos y a los jóvenes que están estudiando y necesitan formarse para llevar a cabo la transición energética y hasta aquí mis primeras palabras muchas gracias muchas gracias Claudia vamos a pasar después de esta visión por parte de DGN un poco a cómo veis las empresas esta situación Marta ¿cómo crees tú que debería responder la Unión Europea o debería haber respondido a toda la crisis que hemos tenido con Ucrania? ¿cuál crees tú? ¿cómo veis vosotros el IRA desde las empresas? supongo que veis el vaso medio lleno de oportunidades pero supongo que algunos de vuestros afiliados verán el vaso medio lleno del proteccionismo que mencionaba Federico pero también es verdad que hablando contigo ayer me comentabas hombre es que a lo mejor y esto a lo mejor a los amigos de la comisión no les va a gustar hay lecciones a derivar de este elemento de Estados Unidos y cosas que podamos aunque nosotros tengamos nuestro propio modelo ¿qué elementos podríamos ver y cuál ¿qué elementos podríamos incorporar en la Unión Europea? ¿cómo veis desde el sector empresarial este debate? Muchas gracias Gonzalo la verdad que escuchando todas las intervenciones yo creo que todos tenemos la gran ventaja de participar en este evento para ordenar un poco nuestras ideas sobre un asunto que es tremendamente complejo y que se puede abordar desde tantísimas perspectivas entonces bueno todos hemos hecho ese ejercicio de ordenar un poco dónde estamos y a dónde queremos llegar y tus preguntas van un poco en ese sentido o sea las empresas de dónde veníamos dónde estamos y a dónde queremos ir porque es un entorno ahora mismo sumamente incierto entonces se han hecho alusiones de dónde veníamos de una situación tremenda con la guerra en Europa con una necesidad imperiosa acuciante de diversificar las fuentes de energía en los países europeos Carlos comentaba Noruega es verdad que es un suministrador importante pero uno analiza los datos de España y por ejemplo en el caso del gas que viene de los Estados Unidos las importaciones en España han pasado de 2.500 millones en 2021 a 10.000 un poco más de 10.000 en 2022 o sea que eso tiene que decir que ya es el primer impacto directo que vemos entonces veníamos de una situación en la que teníamos que diversificar y a lo que nosotros vamos las empresas con unos costes energéticos tremendos porque nosotros al final del día nosotros lo que queremos ser es ser competitivos y los costes energéticos pues no restan competitividad respecto a las empresas de otros países y esta es una situación que ya teníamos antes esta es una situación de la que ya veníamos y que necesitábamos responder entonces respondemos con la guerra y en qué momento estamos ahora me ha gustado lo que decía Charles porque lo comparto o sea yo creo que asistíamos a ese debate sobre lo que se estaba cociendo en los Estados Unidos pero bueno no le prestábamos demasiada atención y de repente nos llega y nos llega prácticamente de un día para otro el Inflation Reduction Act famoso ayer comentaba que la primera vez que a mí me saltaron las alarmas no fue en España no fue en Estados Unidos no fue en la Unión Europea fue en Corea en un viaje a Corea donde mis colegas coreanos empezaron a hablar de esta de esta iniciativa nosotros en Europa pues todavía seguíamos bueno sin analizar los resultados o el impacto que iba a tener cuando ya empezamos a mirarlo bueno pues nos centramos muchísimo en analizar qué es lo que pasaba con el IRA cómo nos iba a afectar a las empresas europeas pero me gusta lo que se ha dicho antes en el sentido de y coincido en este caso con la comisión es decir que es verdad que esto nos ha provocado también un debate interno a nosotros sobre este famoso no sé si dilema en este caso pero sí trade-off que hay que romper que es ser resilientes necesitamos ser resilientes porque se ha visto que somos muy vulnerables pero al mismo tiempo necesitamos ser competitivos entonces lo que ha hecho Estados Unidos con su iniciativa nos pone una situación de decir bueno vamos a ver es que qué podemos hacer nosotros para ser competitivos porque además hay una diferencia fundamental en el caso de la Unión Europea y los Estados Unidos nosotros somos muy dependientes del sector exterior en el caso de España bueno imaginémonos nuestro Producto Interior Bruto depende del sector exterior en un 40% que es mucho mayor que la mayoría de los países de la Unión Europea no tanto como Alemania y demás pero mucho menos que Estados Unidos entonces nosotros esta situación del multilateralismo de los mercados internacionales de lo que hace uno como me impacta de lo que hago yo como me impacta al otro pues si lo tenemos muy presente entonces nos pilla en esa situación en la que nosotros más allá de lo que hagan los demás tenemos que decir cómo tenemos que ser competitivos ante ese aumento de la competencia en el exterior nos pone en la situación de decir cómo queremos que todas las políticas de la Unión Europea contribuyan a reforzar la competitividad de las empresas europeas estamos hablando de la política industrial pero la nuestra la de la Unión Europea estamos hablando de la política comercial por cierto política comercial que la Unión Europea tiene y lejos de ser ahora mismo algo anecdótico en el panorama internacional yo lo veo como una ventaja competitiva que tiene la Unión Europea el hecho de tener una política comercial fuerte una política comercial comprometida y eficiente y tenemos que ver que hacemos también cómo puede la política de competencia contribuir a ese aumento de la competitividad por lo tanto nos pilla en ese debate ese debate que tiene que ser nuestro de las empresas de los gobiernos de la Unión Europea y nos ahora la pregunta por lo que decías qué es lo que nos gustaría o sea hacia dónde creemos que hay que ir en este debate está claro por lo que he dicho que no es ir a la defensiva o sea tenemos que tener nuestra propia hoja de ruta nosotros hablamos mucho entre las empresas no solamente las empresas europeas a través de Business Europe también con las empresas de otros países de la OCDE en Business at OECD o con las empresas de los países del G20 este es un debate que está ahí pero cómo vemos en relación con el IRA y lo que podemos hacer no bueno no nos gustaría punto número uno entrar en una guerra de subvenciones de subvenciones que ahora se pronuncia la palabra guerra y es muy sensible lo entiendo de subvenciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos no creemos que eso sea eficiente en absoluto nos ha contado Emilie estupendamente todos los requerimientos de contenido local nosotros no es que no queramos es que no nos lo podemos permitir el ser tan estrictos en contenido local precisamente por esa dependencia del exterior esa mayor vulnerabilidad que tenemos en Europa nosotros necesitamos mirar las ayudas de Estado claro que sí pero no tanto aumentar que también todo llegará sino para que esas ayudas de Estado puedan ser se puedan beneficiar las empresas las grandes las pequeñas y las medianas ahí tenemos todo un debate sobre las ayudas de Estado todo lo que tiene que ver con los permisos agilizar los permisos a los que se enfrentan las empresas que además en muchos casos no son homogéneos es también una asignatura que nosotros tenemos que aprobar en la Unión Europea la sobrecarga regulatoria cuando hablamos entre la diferencia entre los Estados Unidos y la Unión Europea siempre aparece la sobrecarga regulatoria que tenemos en la Unión Europea y además aquí en este sentido Business Europe está haciendo una campaña bastante bueno sólida con mensajes yo creo que muy buenos carga regulatoria que no solamente impacte positivamente en las industrias energéticas propiamente dichas sino que ellas que pertenecen a toda la cadena de suministro no solamente centrarnos en esa descarga regulatoria en las empresas energéticas aunque en ellas también por supuesto y luego tenemos un aspecto fundamental que es la política comercial la política comercial es un instrumento clave en este contexto en el que vivimos actualmente para suministrar materias primas necesarias para la transición energética para suministrarlas para buscar fuentes de energía perdón fuentes de materias primas pero además también para que esas materias primas se incorporen y que vienen de esos países se incorporen en cadenas de suministro que sean resilientes y que sean sostenibles porque es además lo que nos piden nuestros socios comerciales y ahí tenemos Global Gateway también otra iniciativa interesante donde se va se va a destinar inversión para estos países con los que nosotros estamos negociando acuerdos de libre comercio para que las materias primas que nosotros vamos a importar de esos países también generen valor en sus propios países y la política comercial aquí me parece que es fundamental y como digo que es una ventaja competitiva entonces bueno yo creo que estos y otros muchos elementos son los que las empresas queremos tener encima de la mesa para hablar con los gobiernos para que no ocurra con que nos encontremos con regulaciones que ya están terminadas y no hayan sido discutidas previamente con las empresas y bueno me ha encantado la imagen de la arquitectura de Frank Gehry yo creo que bueno no es tan sinuoso no es tan limpio yo creo que tenemos algunos aristas y tenemos ahí algunos punzones en la fachada pero también otra imagen que nos viene mucho a la cabeza cuando hablabas del multilateralismo que efectivamente los parámetros han cambiado pero hay que seguir defendiéndolos ¿por qué? porque eso nos da nos hace la situación más predecible y más segura a la hora de tomar decisiones y eso es fundamental y en estos momentos bueno pues el multilateralismo se ve como una pista de baile esto lo comentamos también en muchos foros internacionales una pista de baile en la que de repente la música ha parado todo el mundo se ha quedado quieto y todo el mundo está buscando con quien empezar a bailar otra vez y eso está muy bien y estos son los amigos los aliados yo no sé si tú eres mi amigo eres mi aliado probablemente seas las dos cosas no sé no sé lo que sí que tenemos que buscar es efectivamente con quien queremos bailar porque bailamos al mismo ritmo porque nos entendemos y para eso necesitamos una música que sea común en la sala porque si no vamos a diferente ritmo nos vamos a tropezar y nos vamos a caer Marta amigo sí pareja de baile te recomiendo que busques mejor hay que aprender a bailar sí efectivamente en términos literales y también figurados bueno tengo bastantes preguntas que me han llegado por el chat voy a intentar un poco agruparlas y también dar paso a algunas de las inquietudes que yo creo que han quedado por el camino entonces tengo una primera que es es complicada entonces se va a pasar a Federico que es buen amigo me la va a perdonar sería posible que la Unión Europea pueda mediar o acercar posiciones entre China y Estados Unidos quizá tengamos la posibilidad luego de comprometer a Emily también para que nos responda y seguramente nos diría ¿qué? ¿qué me está diciendo? Europa quiere mediar entre quién dicen por ejemplo en el ámbito de cooperación internacional hasta qué punto a Europa le conviene energética y políticamente seguir la posición de Estados Unidos de rivalidad con China en el Pacífico esta es una pregunta más de tipo geopolítico Federico yo creo que estructuralmente lo único en lo que está de acuerdo todo el mundo en Estados Unidos es que la amenaza y la rivalidad con China es el elemento fundamental y yo creo que de ahí no les va a mover nada que nadie haga desde fuera dicho esto sí que es verdad que ahora mismo en Estados Unidos hay la administración hay gente que es más dura con China y hay gente que es menos dura hay gente que cree que la invasión de Taiwán es inminente sobre todo en el departamento de defensa hay gente que opina que no y que de hecho es perfectamente evitable más bien en economía en exteriores etcétera y entonces lo que podría hacer la Unión Europea si acaso es buscar algunos de los temas en los que las élites americanas entienden que se van a tener que poner de acuerdo con China pase lo que pase que fundamentalmente a día de hoy son en el medio o largo plazo los temas de cambio climático en el tema de corto plazo los problemas de endeudamiento y de default de muchos países emergentes que con la subida de los tipos de interés internacionales están complicando y ahí China tiene una posición importante porque es acreedor principal de muchos de estos países fuera de los foros como el Club del París y luego los temas digamos de gobernanza más suave sobre salud global algunos elementos de cooperación etcétera ahí a lo mejor la Unión Europea tiene que ocupar pero en la parte dura de seguridad yo lamentablemente creo que tenemos poco que hacer aún así creo que Europa tiene que tener una posición distinta de la de Estados Unidos en relación a China porque lo que veo muy claro sobre todo con la administración Biden es que hay una presión muy fuerte para alinear a la Unión Europea con Estados Unidos que dependiendo de lo que pase en las elecciones presidenciales de Estados Unidos a final del año que viene podría cambiar y Europa como nos suele pasar pues no tiene un plan B claro sobre qué pasaría si hay un republicano que decide que el involucramiento en Ucrania se acabó que lo único que importa es China y que además Europa pues será un aliado pero menos más prescindible y eso podría suceder dentro de dos años bueno aparte de que cualquiera de vosotros pueda intervenir sobre las preguntas iniciales tengo otra que esta yo creo que puede ser dirigida tanto a nuestros amigos de la comisión como al sector empresarial y es cuando comparamos las iniciativas del IRA frente al Net Zero Industry Act o frente al Green Deal Industrial Plan ¿cuáles son los elementos más salientes de diferencia? Quizá dejaría no sé Carlos o si quieres comentar ¿cuáles un poco los elementos que tú te gustaría destacar? Sí quizás decir que en los planes tratamos de ser llevamos a una coherencia que quizás es un detalle que nos aprecia tanto a nivel de empresa si puedes tirar solamente de un crédito fiscal como tienes en el caso del del IRA yo diría que al mismo tiempo son útiles y de hecho si uno se mira por dentro los planes uno puede ver un poco cuáles son las distintas estrategias que están adoptando los países europeos por ejemplo puedes contrastar España con Italia si te miras el capítulo 9 del plan de recuperación español hay toda una estrategia de levantar la industria del hidrógeno asociada al hidrógeno renovable de una forma muy bottom up en la que vas a proveer financiación a empresas a pymes vas a crear proyectos pioneros vas a establecer lo que se llaman valles del hidrógeno y vas a acabar por así decirlo con la tarta final si quieres que es una cuantía de megavatios de electronizador instalado entonces tienes esta estrategia que es muy bottom up que se pudo hacer en 2021 pensando hasta 2026 porque había margen y bueno ha optado por eso España en el caso del plan italiano lo que tienes el contrario es por ejemplo la decisión de proveer financiación a Enel para crear una fábrica de paneles solares en Sicilia que de hecho ya ha sido inaugurada por nuestra directora general ese es un approach que es mucho más bottom down no sé muy bien a nivel de empresas cuál estrategia será mejor en medio plazo tenemos que en el caso de las tecnológicas pues de forma sistemática las telefónicas los orange siempre han querido estar en lo que ellos consideraban la mayor parte de valor de la parte digital que era los contenidos Telefónica compró la empresa esta de gran hermano han tenido fricciones si quieres con Google porque al final son ellos los que proveen la infraestructura por la que van todos los datos tecnológicos y sin embargo pues es Apple la que tiene una valoración de más de dos mil billones estoy pensando en billones ingleses dos billones españoles y en cambio por el lado de las tecnologías verdes no sabemos muy bien si una mayor concentración en torno a las utilities puede ser la forma para adelante si este bottom-up approach que está haciendo España es la forma de ir o si al real tendríamos que un poco basarnos en las ciberderolas y las endesas y en este caso en él que es lo que se dice con Italia para que ellas hagan las grandes inversiones sobre todo porque vienen un poco de vuelta a lo que hablábamos de las medidas extremas de intervención ahí el objetivo en muchas ocasiones ha sido precisamente limitar márgenes porque se estaban saliendo por el tejado de tal forma que los consumidores estaban siendo bueno no voy a usar mi adjetivo pero bueno estaba muy claro que los márgenes estaban saliendo por los tejados y las que estaban beneficiando de eso eran las utilities y gran parte de las medidas ha sido básicamente tratar de atajar esa subida tan extrema pero bueno una cosa es que lo puedas hacer en un momento puntual tirando del artículo 122 del tratado y otra cosa es que eso lo vayamos a poder mantener en el largo plazo yo creo que está claro que no hay esa intención por parte de lo que mencionaba un poco de la comisión hemos bajado a nivel de terreno en el que bueno si hay que hacerlo se hace pero no nos sentimos tan cómodos pero en medio y largo plazo pensamos que cómo se desarrollan los mercados eso es eso cómo se desarrollan los mercados no lo vamos a teledirigir y probablemente esos márgenes que existen van a seguir siendo muy elevados para las tecnologías inframarginales y en ese sentido da la impresión que sí que hay una señal de mercado muy fuerte para seguir invirtiendo en renovables porque en el medio y largo perdón esperemos que en el medio y largo plazo no pero en el corto plazo desde luego el gas va a seguir siendo tecnología que marca precio y que fija un poco las condiciones para el resto en ese sentido desde la comisión estamos proveyendo una reforma al mercado eléctrico seguro que conoces Gonzalo bien en marzo y en el que hay contribuciones muy relevantes de España el objetivo es precisamente conseguir yo creo que el principal aunque se ponen muchos pero el principal es desligar los precios del gas el precio de la electricidad si eso pasa efectivamente esos márgenes serán menores pero bueno veremos si tenemos éxito y entre tanto yo creo que las utilities tienen unos márgenes tremendos para ser un poco las que lideran ese proceso de reajuste y en España tenemos ejemplos de utilities muy relevantes que han tenido unos resultados extraordinarios precisamente porque vieron esto y yo creo que ese proceso en este momento no va a parar entonces bueno yo creo que también va a haber una segmentación entre empresarios muy grandes en hidrógeno en España optado por el bottom-up approach en el componente 9 repito en el laptop por el top-down nosotros como digo tratamos siempre es algo que decimos de ser tecnológicamente neutros en empresas neutros y después cambiamos el approach según donde viene y sacamos políticas para pymes y políticas para pero bueno en este sentido yo creo que estamos un poco a la espera yo creo que es un poco demasiado pronto para pronunciarse es decir va a ser esta la forma en la que pase yo creo que en el ámbito digital sí que lo sabemos la elaboración de Apple es la que es comparada con Telefónica en las utilities quizás pase otra cosa en las utilities y todo el cambio de la transición verdad yo quería hacer un comentario un poco más macro un poco más estructural preguntabas por las diferencias entre la legislación americana y bueno nuestros planes y demás yo creo que también muchas veces no sé si todo el mundo estará de acuerdo probablemente no pero muchas veces uno piensa que cuando en la administración americana se adopta una legislación la implementación es más fácil la gobernanza es más fácil cuando allí hay mucha discusión política y demás previa pero luego hay voluntad política y eso va más rápidamente y uno ve que aquí en la Unión Europea pues llegar a acuerdo desarrollar toda la legislación posterior y demás pues se hace muy complicado y luego también en todos los planes que tenemos y demás y esa reacción que se está produciendo a lo que está haciendo Estados Unidos bueno también uno ve que puede existir en el mercado europeo un cierto riesgo Federico mencionaba el mercado interior yo creo que bueno no solamente porque estemos de aniversario este año hoy estamos de día este año es de aniversario el mercado único estamos celebrando también celebramos este año el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas España-China por cierto bueno entonces uno uno piensa que 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 esta joya hay que preservarla y que todo esto nos está poniendo en una situación tan estresante que y oímos cosas en otros países en España de la Unión Europea sobre cómo quieren apoyar estos gobiernos algunos gobiernos europeos a sus empresas y demás y yo creo que eso es un riesgo que no existe al otro lado del Atlántico que aquí sí y que ahí sí que tenemos que hacer frente como en todos para que para que eso no ocurra muchas gracias Marta tengo otra pregunta que yo creo que es destinada a Claudia porque Claudia tú has mencionado con respecto a los PENIE que a los planes nacionales integrados de energía y clima que hay elementos importantes de competitividad a considerar y a desarrollar y nos pregunta un asistente si pudieras elaborar un poco más esos elementos de competitividad de los planes nacionales de energía y clima muchas gracias pues sí como he mencionado antes de acuerdo con la con el reglamento de la gobernanza de la unión de la energía una de las cinco dimensiones de la unión de la energía que tiene que verse reflejada en estos planes nacionales que ahora se van a actualizar de cara a los objetivos de transición energética de 2030 y 2040 ya que la situación ha cambiado de una forma pues radical pues vendría a ser que todas aquellas medidas que los estados miembros identifiquen como útiles para uno desarrollar las competencias de su fuerza laboral del mercado laboral dos atraer talento no basta estamos en un decrecimiento demográfico en la unión europea los estados miembros pues tienen capacidad bueno tienen fuerza laboral pero no es suficiente para suplir la demanda laboral actual entonces sí que se tiene que hacer una atracción de personal formado de terceros países luego también pues reforzar por ejemplo en temas de energías renovables pues la fabricación de estas tecnologías que se necesitan en Europa porque tampoco queremos suplir una dependencia como la que teníamos al gas ruso y a los combustibles fósiles con otro tipo de dependencias en el caso de las renovables de la fotovoltaica dependemos de una forma pues preocupante de la producción china cuando la fotovoltaica pues es una opción para el desarrollo muy rápido de la energía de la producción doméstica de energía renovable en Europa luego también tenemos por ejemplo el tema de la economía circular tenemos una dependencia nosotros no tenemos esos critical raw materials que por ejemplo sí que se pueden encontrar en Latinoamérica por ejemplo el litio en Chile en Estados Unidos las tierras raras en China signo que nosotros sí que tenemos una dependencia de vale tenemos este material lo hemos utilizado ahora que una vez que ha pasado su vida su periodo de vida cómo podemos reutilizarlo qué tecnología podemos utilizar para que este material siga pudiéndose utilizar en la Unión Europea cómo se le puede dar una segunda vida entonces todo esto son temas que los Estados miembros deben identificar en sus planes nacionales integrados de energía y clima porque son medidas que no sólo van a contribuir a una seguridad de suministro ya sea en las supply chains en las cadenas de suministro sino también van a aumentar la competitividad de nuestra industria van a impulsar el desarrollo y la innovación el estudio las universidades entonces yo creo que estas son medidas que se pueden integrar en estos planes pero también vemos en el Net Zero Industry Act que en el artículo 30 sobre reporting se alude a la necesidad de que se utilicen herramientas de monitoreo de la competitividad de la situación de la competitividad de la industria en los Estados miembros se integren en esos planes pero también bianualmente es decir cada dos años los Estados miembros tienen la obligación de reportar a la Comisión Europea sobre la implementación de esos planes entonces el elemento de competitividad se ve reflejado hay una bueno cuando se apruebe el Net Zero Industry Act que es un reglamento tendrá pues bueno será el legally binding perdón por la mezcla de idiomas porque realmente estos temas normalmente los toco en inglés entonces sí que habrá una responsabilidad por parte de los Estados miembros de reportar a la Unión Europea y a la Comisión Europea sobre cómo se está implementando todas estas medidas que se deben identificar en los planes nacionales integrados de energía y clima entonces esos serían más o menos los elementos es algo que ahora mismo desde la Comisión Europea y desde mi equipo estamos cooperando estamos en diálogo constante con los Estados miembros y sus administraciones públicas para ver cuál es la situación de ahora porque ha cambiado mucho respecto a los planes que se entregaron en 2020 y cómo podemos atajar estos nuevos desafíos y creo que aquí y esto va para Marta igual nos puedes ilustrar un poco porque la semana pasada en el Foro Económico de Bruselas es algo que se mencionó mucho lo mencionó la propia vicepresidenta Nadia Calviño es algo que se ha mencionado también en otros eventos organizados por Fintans como European Policy Center que es la necesidad de la cooperación entre las administraciones públicas y el sector privado es decir en el tema de aumentar la competitividad y sobre todo para que estos desafíos sobre todo en temas de competencia se vean reflejados en la planificación estratégica de los Estados miembros se necesita este diálogo constante que igual está siendo más complicado de conseguir de lo que podríamos esperar en un primer momento entonces lanzo a ver qué opina Marta sobre este tema en particular y nada es más o menos esta es como una overview general del tema muchas gracias Claudia pues si me permites voy a sumar a tu pregunta otra que viene del público que voy a destinar también a Marta pero si quieres Carlos quizá tú puedas intervinar al respecto la leo tal cual empieza a ser la Unión Europea consciente de que la agilidad en las ayudas es un aspecto clave para que la transición se pueda hacer al ritmo necesario puedes agrupar las dos y Carlos si quieres comentar algo y si nos da tiempo incluso dejamos un minuto a Federico para que nos diga qué va a pasar en el futuro Sí nada muy brevemente sobre ese debate permanente no sé en qué términos se produjo esa intervención la semana pasada en el Foro Económico de Bruselas pero bueno en todo caso esto solamente se consigue con ese diálogo permanente sector privado y los gobiernos y sobre todo antes de que las cosas estén terminadas y en todo esto que estás comentando no solamente la competitividad por supuesto al final cuando hablamos de resiliencia de las cadenas de suministro yo he participado a lo largo de los últimos meses ya dos años tres años en muchas reuniones internacionales donde los gobiernos nos decían a las empresas que teníamos que hacer para que nuestras cadenas de suministro fueran más resilientes nos empezaban a hablar del reshoring de todas estas medidas y demás y muchas empresas españolas americanas australianas canadienses levantaban la mano y decían pero usted sabe cuántos proveedores tengo yo en el mundo usted sabe en cuántos países funciono yo estoy produciendo yo estoy trabajando yo usted sabe que yo no tengo posición de negociadora como empresa en muchos países que son mis proveedores de esos países los que tienen poder de negociación sobre mí ahora mismo usted sabe todo eso bueno en definitiva diálogo permanente por supuesto y sobre la segunda pregunta bueno yo creo que la Unión Europea si nos había dado cuenta ahora sí que tiene la oportunidad yo creo que sí que se ha dado cuenta de que necesitamos agilizarlo hace muy poquito han salido estudios sobre quiénes son los países más beneficiarios de las ayudas de Estado y demás en la Unión Europea yo creo que nos da unas claves muy interesantes sobre el camino que tenemos que recorrer para que esto de verdad beneficie al sector empresarial de todos los países y a las empresas de todos los tamaños o sea que claramente tenemos que ser flexibles ahora estamos en una situación como no quiero que seamos reactivos tenemos que ser propositivos pero es verdad que tenemos ahora una medida en la que se nos ha vendido como que los Estados Unidos se van a convertir en el superproductor de energía limpia del mundo perdón si eso íbamos a ser nosotros entonces nos deja en una situación yo creo que bueno en las mejores condiciones para que los próximos meses bajo presidencia de la Unión Europea del Consejo Europeo por España bueno pues se tomen medidas que nos lleven hacia eso gracias Carlos en un minuto en un minuto bueno aquí es siempre un péndulo entre flexibilidad y los problemas que te puede dar esa flexibilidad si flexibilizas ayudas de Estado si entre Francia de Alemania que creo que es la copunta Marta el 80% de las ayudas de Estado se refieren a esos dos países si flexibilizas más quizás a donde se va es al 100% o sea precisamente la política de la competencia es precisamente para que los pequeños estén en condiciones de igualdad una empresa en cualquier Estado miembro esté más o menos o lo mayor posible en condiciones de igualdad frente a otras con respecto a los planes de recuperación hemos estado muy lastrados a nivel europeo en términos de establecer mayores controles porque ha habido ayudas en algunos países del este de Europa que básicamente han financiado las carreras políticas de varios primeros ministros no quiero poner nombres porque entonces ya probablemente me tendría un problema legal pero yo creo que es relativamente sabido que es por eso por lo que se estableció este criterio de queremos saber cuál es el beneficiario último de las ayudas y está en los ministerios de Hacienda los notarios etcétera ser capaces de proveer esa información obviamente eso incluye esas rigideces hemos tratado de darle la vuelta en otros aspectos en que el dinero directamente se lo transferimos a la cuenta que tiene el tesoro español bueno perdón el banco de España el banco central europeo ahí es donde transferimos el dinero y de ahí para adelante ya se encarga el estado español y los distintos Estados Unidos de transferirlo en los planes de recuperación eso es muy distinto a los fondos de cohesión en los que normalmente básicamente se paga sobre la base de facturas es decir ex post más lento en los planes de recuperación se paga sobre la base de un hito en el que no fijamos un coste exante o sea repito no pagamos solo la base de facturas sino sobre si has cumplido el hito o no pensamos que eso iba a ser más rápido obviamente es que España es que ha recibido muchísimo dinero estamos hablando de un país que está recibiendo unos 200.000 millones entre cohesión y fondos de recuperación en 6 años si lo divides por 5 pues vienen a ser unos 30.000 35.000 millones de inversión por año si eso lo llevas a empresas no hay muchas empresas que tengan un capex de 35.000 millones al año en el mundo de forma sistemática por 5 años no sé si hay ninguna pero bueno probablemente Marta y los compañeros del sector privado lo saben mejor pero bueno obviamente cuando recibes tal cuantía de fondos eso estresa al sistema y yo creo que España lo está haciendo relativamente bien por ahora sigue siendo el primero en la línea de salida está con el primer pago segundo pago y bueno veremos cómo van los subsiguientes tercer, cuarto, quinto etcétera pero bueno es donde estamos Un minuto Federico para el largo plazo geopolítico Sí, bueno vinculado a esto también se enfatizaría que los planes de recuperación se están ejecutando y ya tenemos velocidad de crucero o sea esto de que se revisen las proyecciones de crecimiento de España al alza no es por casualidad es porque tenemos una inversión pública que viene de los fondos sustantiva y ya hemos cogido velocidad más allá de que podría haber algo distinto en el diseño más rápido creo que eso tenemos que reconocer que está bien segundo un tema que no ha salido yo creo que tenemos que vincular el debate sobre la reforma de las reglas fiscales a todo esto no entro en ello pero creo que es importante y por último me parece que tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad en la cual vale la pena que sobre todo los que nos hemos formado pues a lo mejor con esta visión más liberal cooperativa tenemos que reajustar reajustar algunos paradigmas para que no nos pille por sorpresa lo que va a seguir viniendo que es más intervención más Estado más seguridad económica y seguridad nacional en este trade-off y disyuntiva versus eficiencia y entonces saber qué hacemos con todo ello pues dicho esto solamente queda al presidente de la fundación levantarnos el ánimo a todos después de esta de esta sesión así que efectivamente bueno muchas gracias a todos en primer lugar Gonzalo Marta Federico Carlos y Claudia un montón de cosas hemos hablado de política industrial política climática bueno algo que no debe sorprender mucho porque este es un problema realmente complejo como decía Gonzalo para finalizar esta segunda sesión de celebrar conjuntamente entre el Instituto Cano y Fundación Naturgy cedo la palabra a Rafael Villaseca presidente de la Fundación Naturgy muchas gracias muchas gracias Manuel en primer lugar quisiera agradecer a todos los ponentes y al moderador la excelente jornada que hemos tenido tema apasionante que ha conseguido reunir hoy a mucha gente a través de las líneas informáticas y también aquí físicamente el tema el tema lo merece es apasionante y sin duda alguna ha dado lugar a un debate amplio que nos permite tener una visión general poner orden se decía antes estoy de acuerdo a todos los muchos problemas de esta naturaleza geoestratégica que envuelve en el mundo la energía no es nuevo la energía ha estado envuelta desde sus orígenes en la prohistoria a un montón de condicionantes de tipo geoestratégico sin embargo ahora ha cogido una enorme velocidad de crucero y es de alegrarse pese a que la ocasión que lo merita es la desgraciadísima guerra de Ucrania por cuanto muchos de los problemas en los que nos estamos enfrentando ahora se han citado muchos la debilidad de la cadena de suministro la inconveniencia de determinadas relaciones geoestratégicas en energía la falta de una adecuada política industrial las dificultades para hacer frente al cambio climático etcétera no son nuevas llevan más de una década encima de la mesa y desde luego es enormemente apasionante y llama al optimismo ver que sobre todo la Unión Europea pensando como europeos ha tomado cartas en el asunto y va a diseñar esos planes que van a permitir tener una visión más allá del estricto corto plazo que nos permite reaccionar eso tiene un componente de novedad que nos debe a todos ilusionar porque es nuestra gran baza para hacer frente a los serios problemas que en el mundo de la energía tenemos planteado porque al optimismo de que se arbitrarán las decisiones y soluciones adecuadas no podemos dejar de evitar mirar a la compleja situación a la que se enfrenta el mundo energético por eso estas jornadas son realmente importantes y debo agradecer al Real Instituto Elcano la amabilidad con que siempre nuestras iniciativas conjuntas las ha tratado y nos ha permitido contar con su colaboración para poder hacer frente a esto queremos seguirlo haciendo el mundo de la energía está plenamente imbricado en la geostrategia y que mejor contar con la colaboración del mejor instituto el mejor cintán que existe en nuestro país en este trabajo gracias de nuevo a todos ustedes gracias de nuevo a todos los ponentes que han colaborado en esta jornada invitar a todos ustedes que vayan siguiendo si tienen interés y la amabilidad a lo que en el futuro queremos seguir planteando en este importantísimo terreno gracias y buenos días aplausos gracias 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 gracias